¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaría ser valiente para ahorrar en tu mente Desesperadamente y ver si estoy solo yo Malditos de los dama, querida y de mi dama Y en tu cama, en pleno corriente de miedo con ti Casi prefiero continuar como hasta hoy Mientras mueven los ojos, el corazón nos sufre Dama, herida y débil Dama, yeah Dama, bebiendo en la fuente del miedo con ti Dama, incandescente dama Dama, dama, queriéndote a muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!